Cuando hemos ganado no hemos hecho nada, ni cuando hemos perdido somos malos. Obviamente las derrotas son malas, no nos viene bien, pero yo creo que esta derrota justamente ahora, en el tramo que llevamos de buenos resultados y demás, yo creo que nos va a venir muy bien para seguir empujando, seguir creciendo y seguir mejorando. Vienes de una derrota y lo mejor para olvidar esa derrota es el próximo partido ganarlo, sumar los tres puntos importantes y olvidar esa derrota. Esta liga es súper difícil, muy complicada, partidos muy volados, donde el rival te va a someter a estar detrás, a defender, a ponerte el mono de trabajo y cuando se pueda atacar podrás y cuando no podrás atacar. Sí, estoy bien, estoy con ganas de seguir mejorando, seguir aprendiendo de los compañeros, de seguir mejorando cosas que me diga el míster de mejorar. Bueno, yo ahora mismo estoy centrado aquí, no veo el equipo que tiene el Sporting, no quiero saber los jugadores que tienen. Cuando vea el once inicial ya me centraré en lo que tengo que hacer, cómo pasar al rival y yo me quiero centrar solo en el armería, en mis jugadores, en lo que tenemos que hacer nosotros para ganarle a ellos. No, no, nosotros tenemos que ir con la intención de sacar los tres puntos. Obviamente, estando mal ellos o bien o como quieran estar, da igual. Nosotros no tenemos que mirar por nosotros e ir a muerte con los cuchillos y a reventar el estadio y traernos los tres puntos, porque yo creo que nos dará un plus para luego ir a Coruña y traernos los otros tres puntos. Sí, 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 obviamente yo creo que he elegido la opción perfecta para seguir creciendo, para seguir mejorando como futbolista, como persona. Y yo creo que es un club ideal para seguir, como he dicho, creciendo. ¡Gracias!